Muy buenos días, buenos días a la audiencia, a todos los televidentes. Bueno, nos ha motivado acá un acto de vandalismo realmente que se ha producido sobre la corteza de unas coníferas, más bien unas secuoyas, que son seis secuoyas que están acá en la escuela hogar, que deben tener una antigüedad de 74 años, que más o menos fue cuando se inauguró la escuela en 1942, que fueron plantadas, que fueron regadas, mantenidas, muy cuidadas por los niños. Muchas generaciones de niños pasaron por acá, o sea, podemos hablar de miles de niños. Y queremos mucho a la escuela hogar, porque si hace una pequeñísima reseña histórica, esta escuelita, quienes estudiamos en ella estamos muy agradecidos, porque nos albergó, nos contuvo, nos educó a muchísimos niños que veníamos provenientes de distintos rincones de nuestra comarca, de nuestros rinconcitos cordilleranos, hasta podemos hablar de Llanada Grande, la parte de Chile, también supieron venir. Y bueno, estas secuoyas son parte de nuestra historia, ahí venía el camión de criado antiguamente a dejar leña, y la cual debíamos llevar nosotros, cuando éramos muy chiquititos, hacia los lavaderos que estaban allá al fondo, que funcionaban ahí para lavar la ropa de cama, mantenernos limpios, todas esas cosas. Así que al ver estas cortezas, este atropello, este vandalismo a nuestras secuoyas, que revisten un carácter histórico y pertenecen al patrimonio de nuestra comunidad, bueno, realmente nos entristece, nos pone mal, así que este es el motivo por el cual estamos aquí presentes. José, se notan cortes hechos, es profeso, con una motosierra, incluso pinturas a 3, 4 metros, en árboles que tienen más de 40 y un diámetro prácticamente de 2. ¿Pudieron averiguar quién los hizo, qué pasó? No, realmente no sé ni cuál fue el motivo de este atropello, de este daño, y lo que sí que está hecho con motosierra, y el aceite de la motosierra tiene un pH que es bastante nocivo a la corteza, de cualquier árbol, por eso aconsejan no pudar los árboles con los sierra. O sea, acá hay un peligro cierto que se puedan secar, que puedan morir estas plantas, que como usted marcaba son históricas. Claro, eso tendría que verlo un técnico forestal, ¿no es cierto? Pero lo que sí, debemos resaltar este daño, porque ha sido un atropello a nuestro patrimonio cultural e histórico de nuestra comunidad, y debemos ser celosos del cuidado de nuestras plantas, de nuestros árboles que revisten este carácter histórico. José, hay muchos árboles en todo el casco urbano del Bolsón, históricos, pero ¿quién cuida estas plantas? ¿El servicio forestal andino? Digo, son los que cuidan nuestros bosques. ¿Están enterados estos? Tengo entendido que esto es una infracción a alguna ley forestal, dañar un árbol, porque si vos vas a cortar un árbol, tenés que pedir permiso a la dirección forestal, tenés que hacer una serie de trámites, pero esto es un daño evidente, y aparte es más sensible, más grave el daño al tratarse de un patrimonio histórico. José, hace un tiempo el doctor Fattorini me decía que recorrió todo el mundo, y que el único pueblo donde vio que cortaban un ciprés de 600 años para hacer una casa fue en el Bolsón. Sumemos a esto que ahí donde estaba el cementerio viejo, hay cinco maitenes que también son históricos, sumemos el famoso peralde, o pero como decimos los lugareños del motoco carden ahí en el camino al pueblo. ¿Cuántas cosas que hacen a nuestra historia, y que sobre todo los descendientes de las familias más viejas, debiéramos preocuparnos un poco más en cuidarlos, no? Correctamente, tú lo has dicho, estamos tan contentos de tener, de contar en toda nuestra comarca con árboles primitivos, o sea, que fueron traídos desde Chile a distintos puntos en cargueros, pequeñas plantitas con mucho sacrificio, como un álamo que lo trajo don Bernardo Azúcar, ¿no? Que todavía está en el hoyo. Y el pero que trajo el motoco carden, que está en el pueblo y todavía está produciendo. Así que bueno, tenemos que ser muy celosos y cuidadores, y yo creo que entre todos debemos proteger y ser celosos de estas bellezas, que realmente embellecen por el carácter que tienen de añosos, ¿no? Y quizás, bueno, el compromiso de sumar también en esto a las autoridades, que con los problemas que tienen todos los días, quizás un intendente no se da cuenta de todas estas cosas. Por ahí quizás esto sea motivo, que vengan los vecinos, que se convoquen, hacer quizás un abrazo simbólico, ¿no? Correcto. Vamos a convocar a todos los vecinos, exalumnos, trabajadores de la escuela y a los que se sientan motivados por proteger lo nuestro, ¿no? Que tenemos que poner nuestra colaboración, nuestro granito de arena para preservar también. No podemos volcar todo a las espaldas de quienes nos gobiernan. Así que vamos, próximamente, tengo entendido que ahora van a haber unas jornadas de derecho ambiental, algo así, en el lago Puelo, así que estaría interesante. Bueno, justo estamos en el camino correcto mostrando esto. Perfecto. Que se debata en ese ámbito cómo cuidamos a estos árboles históricos, ¿no? Perfecto. Está bien que los profesionales, por lo menos, nos indiquen. Pero no hace falta tanta indicación ni asesoramiento para cuidar lo nuestro. ¿Ya tiene fecha entonces esta convocatoria de los vecinos o la van a definir? No, habría que seguirnos juntando con gente que les interese el tema. Realmente tiene que interesarnos a todos, pero creo que vamos a pasar por los mensajes al poblador, a hacer con cierta anticipación para venir a darle un abrazo a estas secuellas y, bueno, demostrar que hay vecinos sensibles a cualquier daño que se les pueda producir y con la finalidad de seguir preservando para las generaciones que vienen. Dejarles algo... Gracias. Sumamente valioso. Gracias a ustedes.